Vamos a cantarla bien duro. Que viva Barta Castillo. Que viva su familia. Los quiero mucho. Hombre, el alcalde. Yo quiero desnudarte. Eres otro quien tiene el poder. Yo queriendo besarte. Pero el que tiene el derecho es él. Se me hace imposible. Dejarme pensar en ti. Me estoy volviendo loco. Me la paso viendo tu perfil. Eres ese deseo. Te sueño cuando duermo. Pero cuando despierto. Quiero dormirte de nuevo. Pa' volverte a ver. Quiero dormir entre tu pecho. Pasar la noche entera. Tomando el tiempo con ese color. ¿Cómo? Esa de sensación. Tiene que quererte comer. Me propongo tantas pocas. Pero solo tengo ganas de ti. Yo soy un cambio loca. Y en la cama te va a ir así. Y dime. Es que eres unidad. Yo no necesito solo comerte caminar. Contigo pasa loca, suelo imaginar. Tú la cruz de mi vida que quiero probar. Yo quiero ver que después salga con Dios. Sé que va a castigarme por fijarme en ti. Ya se acabe de duda si quieres saber. Porque me tiene loco no olvidar. Y como dicen. Yo soy de sensacional. Yo soy de sensacional. Y yo he probado tantas mocas. Pero solo tengo ganas de ti. Tu sonrisa me aloca. Y en la cama te imagino así. Que se pongan la peluca. Y donde está la mujer. Y pro, y pro, y pro. Y viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Ahí, ahí, ahí. Y que se pongan la peluca. Y pa, y pa, y pa. Y pro, 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 pro. Tú estás con el lucha esperando para partir Muevelo, báilamelo, pónmelo ahí, ámela mal Échalo pa'lante y vete conmigo Y si te pregunto, yo soy tu amigo Muevelo, báilamelo, pónmelo ahí, ámela amor Échalo pa'lante y vete conmigo Y si te pregunto, yo soy tu amigo Muevelo, báilamelo, pónmelo ahí Ay, 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 ay ¿Y qué? Que se repite después lo que dices Tú estás con el lucha esperando para partir Muevelo, báilamelo, pónmelo ahí, ámela amor Échalo pa'lante y vete conmigo Y si te pregunto, yo soy tu amigo Muevelo, báilamelo, pónmelo ahí, ámela amor Échalo pa'lante y vete conmigo Y si te pregunto, yo soy tu amigo Muevelo, báilamelo, pónmelo ahí Y una bulla a las mujeres, una bulla a las mujeres Let's go Yeah Tú estás con el lucha esperando para dar este roce Muevelo, báilamelo, pónmelo ahí A tabaco, a tabaco, a tabaco, a tabaco Ay, muevelo, báilamelo, pónmelo ahí, ámela amor Viene, a tabaco, a tabaco, a tabaco, a tabaco, a tabaco Ay, un pasecito, un pasecito, un pasecito, un pasecito y más